Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad demostró, con datos de Compranet, que durante el 2019 el gobierno de México ha utilizado el mecanismo de adjudicación directa en el 74% de los contratos que se realizaron. Esto significa que en los últimos meses de esta nueva administración más del 50% de los contratos que se han dado ni siquiera lo han hecho a través de una licitación. Así es, así de claro, millones de pesos y para qué vamos a ser transparentes, con nuestra palabra basta. Además, en el 7% de los convenios se ha usado la invitación restringida a cuando menos tres personas, como en el caso de, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas. Para esto, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad aseguró que el 19 de marzo, nada más, se adjudicaron directamente tres contratos para la realización de los estudios costo-beneficio de asesoría jurídica y desarrollo del plan maestro de la construcción del Tren Maya. Y van a decir, ay, por tres pesos, porque andan de metiches en cosas así. Y es que estas adjudicaciones directas, cerradas, de un círculo ahí pequeño que la 4T decide, es por un total de 90 millones 870 mil pesos. 90 millones, así es. Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatura, aseguró, bien quitado de la pena, y con la mano en la cintura, así por ahí, ¿por qué me están preguntando eso? Que se habían adjudicado dichos contratos, porque la dependencia tenía atribuciones en corto para lograr este tipo de acuerdos, cuando cuánto tiempo les llevamos diciendo que estas cosas se tienen que ver con tiempo, para lograr la transparencia y cero opacidad como lo prometieron. Sin embargo, pues este no es el caso del Tren Maya, ¿verdad? Y lo peor es que no es la excepción, es la regla. Estos últimos 116 días de la 4T, por ejemplo, ¿se acuerdan de la estela de luz? Bueno, que es el símbolo de corrupción y opacidad del gobierno de Felipe Calderón, que todos estábamos muy molestos y seguimos, que se haya utilizado tal cantidad de dinero para eso, pues la empresa filial, no para estatal de Pemex, encargada en la construcción de la barrita marinela, como muchos mencionan, compró 671 pipas para el transporte de combustible por un total de 1.765 millones de pesos, mediante asignación directa, otra vez, a cuatro empresas extranjeras y dos mexicanas. Ay, porque no tenemos tiempo, todo tiene que ser bien rápido, ¿no? Por cierto, en la conferencia de prensa en la mañana, en cosas importantes, el presidente no supo responder en dónde estaban estas 671 pipas y aseguró que por lo menos 300 ya están en operación. Mañana es el día límite que Raquel Buenrostro, oficial mayor de Hacienda, puso para la llegada total de los carros tanque. Vamos a escucharlo. Estamos por concluir el mes de marzo. Quisiera saber cuál es el reporte que le dan las dependencias federales del total de las pipas que se adquirieron en Nueva York y que ya llegaron al país. ¿Cuántas han llegado y cuántas están operando? Están ya alrededor de 300 disponibles, hay un proceso de verificación que pasa por revisarlas en lo mecánico hasta rotularlas, pero ya ayer, antier, nos dieron el informe. Hoy le voy a pedir, para contestar bien tu pregunta, a Jesús que les entregue ese informe. Son alrededor de 300. Los primeros autotanques llegarán el primero de febrero son 50, el 8 de febrero otros 50 y progresivamente el resto de los autotanques. En el cuadro se puede observar cómo vamos a estar abasteciendo los 671 autotanques desde la siguiente semana hasta el 29 de marzo. En lo que va de la administración, Pemex se ha adjudicado por invitación restringida, así le llaman, al menos 7 contratos de servicios de construcción de infraestructura, de instalaciones de plataformas petroleras, servicios de perforación, alrededor de 44 mil millones de pesos. ¡Ay, poquito! ¿Cómo? Según datos del portal, y esto es en serio, están en el portal de Pemex Exploración y Producción. Estos datos, publicados por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, hacen que surja una pregunta inevitable. ¿De qué se va a tratar esta nueva etapa de México para combatir la corrupción? ¿O es nada más crear esta especie de simulación en la que se dice que se combate, pero en la práctica realmente no se hace?